Hola chavos y compas, bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el título Grand Theft Auto V Online DLC 1.25 y 1.27 Nuevo avión y auto ruso, ok? Y era algo de lo cual les quería hablar el día de hoy, ya que recientemente se han encontrado algunos códigos dentro del juego Los cuales son bastante impresionantes Y recuerden que si ustedes quieren ver alguno de estos códigos o quieren checar esta información En la descripción les voy a dejar el Twitter del hacker que ha encontrado toda esta información La cual es bastante impresionante, ok? En los cuales se revelan algunos, pues más que nada algunos códigos y poquita cosita más, no? Los tweets se los voy a dejar en la descripción por la nueva política de Rockstar Y como lo ven nos hablan más o menos de un AR-2, no? Que se encuentra pues prácticamente un script el cual nos habla de un vehículo ruso Y justo después vemos algo que habla más que nada de una misión de un jet Y como lo ven se refiere a un jet ruso pero está un poco desconfirmado, no? Tal que no está tan confirmado pero la verdad sería bastante bueno Y yo me puse a buscar en Google lo que va siendo Russian Cars, no? Que serían vehículos rusos Y dentro de todo eso vi que el vehículo ruso más famoso de lo que va siendo la línea deportiva o la Super Es el Marusa que es un vehículo ruso el cual se podría comparar al Ader o el Centorno Y nos vendría bastante bien, ok? Recuerden que recientemente Rockstar Games nos había hablado De lo que va siendo pues prácticamente una actualización En la cual piensan añadir nuevos juguetitos Y yo sé que alguna persona va a pensar que el vehículo rojo que aparece puede ser ese vehículo ruso Pero yo digo que no ya que es una imitación o más que nada es una recreación De el Mercedes-Benz 300 SL, no? Que la verdad está bastante bonito y queda bastante bien Así que como lo ven pudiera ser este uno de los vehículos que nos quieren incluir en el nuevo DLC Puesto que si se menciona algún vehículo ruso puede este quedar bastante bien, no? Puesto que hay otros vehículos rusos pero los otros son como un toque más clásico Y esto quedaría bastante bien ya que nos pondrían ese tipo como Mercedes-Benz 300 SL Y este tipo de vehículo deportivo que se le pudiera comparar O incluso rebasar en algunos puntos a lo que va siendo el ladder y el centorno Así que como lo ven a mi me pareció bastante interesante Y más que nada este modelo de coche, no? El Marusa ya que es bastante bonito y la verdad que queda bastante bien De hecho si hacemos alguna comparación con el centorno Podría ser igual o más bonito que el centorno en su arquitectura como vehículo, no? Así que como lo ven a mi me encantó bastante el modelo del coche Ustedes díganme que opinan de todo esto Y díganme que les parece toda esta información, no? De cualquier forma el twitter del hacker que encontró estos códigos Se los voy a dejar en la descripción Y esto es más que nada como un tipo de teoría El cual yo les quería traer el día de hoy Ya que es lo más estratégico o lo más lógico que llegasen a sacar, no? Puesto que ese, si buscan Russian cards en el buscador En recomendados les va a aparecer el Marusa Así que espero les haya gustado Díganme su opinión en los comentarios Y qué opinan al respecto de este tema No olviden dejar su like Y sin más que decir me despido Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!